Y en Café Plaza lo que tocamos eran covers de rock en español, ya sabes, Lobo Hombre en París y todas esas canciones que todo mundo se sabe, ¿no? Y me pagaban 40 pesos por set. Y cuando aparece lo de Jesse Joy como el baterista se les fue, ellos como que quieren hacer una audición, pero una audición cerrada. No una convocatoria, sino una audición cerrada. Como la mayoría. Como la mayoría. Fue yo creo una de las lecciones más grandes que me ha dado la vida a nivel financiero. No tenía yo dinero para comprarme un taco. Así te lo pongo. Para mí la madurez en el instrumento creo que es aceptar esto que te he venido diciendo durante toda esta platica, que todo es para la música y no es para uno. Primer cosa que él hace pues es armarla. La arma con mis medidas específicas y va con metro. Así. A medir esto acá, esto aquí, no con fotografía. De que a ver, pásamele la copia o no. Eso no va, amigos técnicos, eso no jala. Una semana más, un episodio más de este podcast es de músicos, donde hablo con músicos y gente alrededor de este hermoso y bello arte que es la música. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, me gustaría pedirte de favor que ya que llegaste a este contenido, me ayudes con tu like, suscribiéndote, activando la campanita. Cada semana hay un episodio nuevo y mucho contenido musical que te va a gustar mucho. Entonces ahora sí, prepara tus palmas donde sea que estés viendo o escuchando este contenido para darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Que ha sido baterista, bueno, es baterista y es y hoy. Ha tocado con Cabá, Cristian Castro, Alex Ubago, es artista Hermes Music, Big Feert, Pearl, Sid Jan, Chus Estrada. Hola. Hola, Jerry, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast, te lo agradezco mucho y pues feliz de estar acá. Listo. No, pues todo un gusto para mí que todos acepten. No todos aceptan, pero los que aceptan, qué chido. No, muchas gracias, muchas gracias. Para la gente que no te conoce, ¿cuál es tu top 5 actividades fuera de la música que disfrutas hacer? Ok, me gusta mucho jugar videojuegos, me gusta mucho hacer ejercicio, aunque no parezca. Este, me gusta ver películas y qué otra cosa me gusta. Pues yo creo que ese estrés, no tengo muchas actividades fuera de la música, honestamente. Justamente venía pensando ahorita en el camino acá, qué cosas me gustan y cuáles son mis hobbies y me di cuenta que no tengo en realidad, ¿sabes? O sea, como que estoy, he estado tan inmerso todo este tiempo en mi pasión, porque es mi pasión, es mi hobby y es mi trabajo en diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, no sé, tú haces podcast y te puedo decir que a lo mejor mi hobby sería la cuestión del video, editar video, ¿sabes? Entonces, pero al final está linkeado a lo que soy, ¿no? Entonces no me desprendo del 100%. Los videojuegos podrían ser una cosa, pero tampoco es como que juegue yo tanto. Y el ejercicio es parte de mi rutina, de mi vida diaria, pero también está linkeado con la música, ¿no? Entonces así como quitando algo totalmente, pues yo creo que, híjole, me da pena decirlo, pero yo creo que sí, los videojuegos y ver películas. No, está bien, también el cerebro necesita descansar y despejarse, ¿no? No, totalmente, totalmente, sí. Que de hecho es lo que te recomiendan, bueno, algunos músicos que han venido aquí nos han compartido que van a terapia y algo así, les dicen, no, haz algo que no tenga nada que ver con tu trabajo para que te despejes, ¿no? Necesito hacer más eso, creo. Y muchos, coincide ahorita que lo dices, muchos es los videojuegos. Ah, mira. Creo que es una actividad que al ser músicos tenemos esta parte hacia el ser introvertidos, que nos gusta estar en casa, la mayoría no a todos. Sí, sí, sí. Y pues videojuegos es una alternativa, ¿no? Exacto, 100%. Creo que va por ahí. Exactamente. Ok, ¿qué tipo de videojuegos te gusta jugar? Pues mira que últimamente, los de pelea me encantan, yo tengo un hijo de 8 años, entonces normalmente yo jugaba en el Xbox, entonces todo lo que hubiera, los de shooting son los que más me gustan. ¿Halo y todo eso? Exacto, sí, yo soy súper fan de Halo. Entonces, dejé eso y ahora juego Mario Party, ahora juego Mario Kart y todas esas cosas, pero me gustan. ¿Te cambiaste el Switch? Me cambiaste el Switch, exactamente, pero me gusta mucho, o sea, lo disfruto realmente bastante y soy muy apasionado y se ponen buenas las peleitas ahí en mi casa. Sí, sí. Mario Party es un buen juego. Es muy buen juego, la verdad. Está divertido, sí, es bastante desde niños hasta adultos, ¿no? Exacto, exactamente. ¿De dónde eres originario? Digo, escuché, hay varios podcasts que hiciste con otras personas y escuché que no eras de acá. No. ¿De dónde eres originario? Soy originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ahí viví 24 años de mi vida y después me vine para acá. Ok, ¿y por qué sales de allá a los 24 años? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Por qué en ese momento? Pues mira, fíjate que hay un momento en la vida que no tenía claro si quería ser músico profesional o no. O sea, sí, pero no. Déjame, te tengo que explicar rápido por qué. Todo el tiempo que quieres es tu podcast. Digo, a lo mejor algunas personas que me escuchen se van a identificar. La música empezó para mí como un juego, es decir, como algo que me gusta y nunca pensé en dedicarme a esto como tal. No lo llegas a pensar ni a dimensionar. Solo me acuerdo que sí me preguntaron que qué quería ser de grande y lo que yo dije, y la respuesta fue aquí, estando en Ciudad de México, que yo lo único que quería era aprender a tocar la batería, luego el teclado, luego la guitarra y luego el bajo. Lo dije así o algo así, ¿no? Pero nada más, como fue pasando el tiempo, luego me metí a la batería y algo que quizá no tenía pensado decir, pero siempre le batallé en la escuela o siempre le batallé, vamos a decirlo, en la vida. Pero aquí le batallé en el sentido de que soy muy distraído, me costaba siempre ver la boca, o sea, ir a la escuela y una clase de matemáticas me explicaban todo y yo terminando es, ¿qué dijo? No entendí nada. Y entonces la música era lo único que más fácil se me daba, ¿sabes? No tenía que hacer ningún esfuerzo para eso. Justo los idiomas y la música era algo que a mí se me daba. Y gracias a eso, creo que mis habilidades sociales se fueron, me fueron, se fueron ayudando porque por la música te ven desde otra perspectiva, ¿no? Desde que yo estaba, yo toco desde que soy niño, entonces siempre se me acercaban los más grandes o los de prepa, me ponían en otra posición y entonces como que me salvé del bullying, me salvé de un chorro de cosas por eso. Entrando en la secundaria, pues igual seguí tocando, tocando, tocando y ya estando en la prepa como que empiezas a pensar, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? Hice como la, esos exámenes que te hacen para, de vocación y pues salí, salí músico, ¿no? Para la mala suerte. O sea, sí, sí salió ahí. Sí, sí salió que era para, para músico, ¿no? Yo ya tocaba, era lo único que hacía, de todos modos, como ya viste, es mi hobby también. Y entonces pasó que, pues tuve las ganas de estudiar en Estados Unidos, no me alcanzó el dinero para poder hacerlo, ni el talento quizá para ganarme una beca, no lo sé. Pero bueno, tampoco es como que lo intenté tanto porque aún con becas es, es mucho dinero, ¿no? Y aparte, pues uno pues no, no, no ve más que Berkeley y este, y las escuelas de California, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llaman. Bueno, entonces, a mí mi mamá me tuvo siempre muy amarrado con el dinero, es decir, que nunca me daba el dinero a manos llenas. Yo me tuve que comprar mi propio equipo cuando estaba en la prepa, hacía trabajos de lo que fuera, hacía exámenes de inglés para la gente y justo gracias al inglés y la música, me pude comprar, pude pasar la prepa, literalmente, y pude comprarme mis primeras cosas, ¿no? Hacía trabajos, lo que sí tengo que decir, que mis papás siempre tuvieron una computadora, tenían internet, tenían una impresora y pues yo le atoraba y así me compraba mis cosas. Me di cuenta que ganaba yo dinero tocando y pues obviamente dices, ah, pues ya cuando tu mamá te dice, no te doy dinero para salir, no me des, yo me lo voy a ganar solito, ¿no? Fue pasando el tiempo y ya la presión de, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? Y todo me daba miedo, todo no me gustaba, todo me daba flojera, lo tengo que decir, y la música seguía ahí latente, ¿no? Entonces me metí a estudiar la carrera de enseñanza de idiomas en Tuxla Gutiérrez y a la par daba clases de inglés, o sea, estamos hablando que pues ya, no sé, un 2003, 2004, yo solamente me dedicaba a estudiar y me dedicaba a dar clases, pero yo seguía tocando, 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 tocaba aquí, tocaba allá, hasta que hice una banda de música original y esta banda de música original los empezó a proyectar a diferentes partes de México y pues básicamente ya no tuve después más opciones, o sea, avancé tanto que dije, ¿sabes qué? No quiero estar en esta carrera, quiero arriesgarme en hacer una carrera en la música, no sé qué me dé para el destino, no sé qué voy a hacer, no sé cómo le voy a hacer. Tengo un amigo. ¿Todo eso pensabas ya en ese momento? Ajá, sí, 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 tendría yo, no sé, 19, 20 años más o menos, por ahí, y entonces, este, después de eso, bueno, dije, bueno, voy a apostar por la música porque tengo que ser sincero conmigo mismo, es lo que más me gusta hacer, es lo que mejor me sale y no tengo que hacer tanto esfuerzo, ¿no? O sea, flojito, lo tengo que decir, ¿no? Sí, la verdad, o sea. Pues, tal vez no sentías el esfuerzo porque es lo que te apasiona, pero sí dedicabas mucho tiempo y esfuerzo, ¿no? Sí, exacto, exactamente, sí le dedicaba tiempo, no te das cuenta, ¿no? Porque tú crees que estás jugando, que sigues divirtiéndote. Sí, te gusta tanto que no notas el esfuerzo, pero creo que sí hay esfuerzo, ¿no? Exacto, no lo había pensado. Y bueno, cuando me vine a dar cuenta, pues ya estaba tocando todo el tiempo y dedicándome a eso, ya no estaba en la escuela, ya solo me dedicaba a eso y me di cuenta que económicamente no me iba mal, ¿no? Y luego preguntándole a mis amigos que trabajaban en municipio o que, ya sabes, la vida normal de una persona que es de provincia y te decían los sueldos y decías, oye, pues están bajos los sueldos y en la música, pues ahí va la par. Yo pensé que me iba a morir de hambre y pues no, no me he muerto de hambre hasta el día de hoy. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que pasaron muchas circunstancias, lo he contado en algunas veces, pero por X o Y yo sentía o me tenía que venir a la Ciudad de México para poder alcanzar una carrera en lo que fuera. Yo trae en la mente ser productor más que ser baterista, pero por X o Y cuando vine a ver, pues yo ya estaba trabajando aquí, yo ya estaba tocando y esa es la razón por la que me ha traído hasta el día de hoy a esta silla, ¿no? Bueno, pero así fue mi punto, es que ha sido como un poco juego, un poco sin querer que las cosas me fueron llevando, pero siempre con ese, más que objetivo, con esa pasión por la música, ¿no? La pasión te trajo. La pasión me trajo, una canción me trajo hasta aquí, diría Jorge Drexler. Y bueno, llegas acá, llegas con algún trabajo fijo, te viniste a la aventura, digo, les pregunto esto a los músicos foráneos porque, pues algunos sí se aventuran a venirse a ver qué sucede, muy pocos, pero la mayoría llegan porque les ofrecieron un trabajo acá. En tu caso, ¿por qué decides esa hora y no antes? Ahí te va. Veas que te decía que con mi banda original tocábamos aquí y tocábamos allá, empezamos a ir mucho a Guadalajara. Y yendo a Guadalajara, pues como yo estaba en el rock progresivo y todo en esa onda, había una banda que se llamaba Psycho y Psycho, el baterista era Cristian Gómez, que es el baterista de Nata y que está tocando con mucha gente hoy. Gran baterista y la verdad es que le escribí por correo electrónico. Le dije, oye, me gustaría conocerte para, pues para ver cómo es este rollo de acá de Guadalajara. Desde una perspectiva, perspectiva más de fan que de colega, ¿no? Entonces Cristian Gómez me abrió las puertas de su casa y no nada más Cristian Gómez. Hubo dos personas más que me ayudaron en Guadalajara. Imagínate, lo voy a contar rápido. Nosotros fuimos a un concurso de bandas y yo por medio de MSN, que en los grupos conocí a gente de Guadalajara y les pedí el paro de si podía ir yo con mi banda a Guadalajara, quedarme a sus casas, llevando todo mi equipo y la gente dijo que sí. Y pasaron por mi aeropuerto, estoy hablando de 2004, 2005. Y ahora que lo pienso digo, wow, qué aventura. Y wow, la gente que nos abrió la puerta de su casa nos daba de comer. En esa casa nos tocó la familia se apellida Riet, que es como con W, Riet. Un saludo si por ahí lo ven. Y nos atendieron, nos daban. Fue bien difícil porque esos primeros viajes, porque mi abuelita acababa de fallecer. Y mi abuelita me acababa de decir dos días antes de que se muriera que si iba yo a tener tiempo para ir a su funeral o iba a estar tocando. Entonces, sí, así como, ahorita lo cuento y digo, wow, sí, sí fue fuerte, ¿no? Y pues la música siempre me jaló y con el perdón de mi abuelita dije, pues mi abuelita ya no está y sabe que yo estuve y hubo una tía que sí me reclamó. O sea, durante el duelo, cuando yo me iba, cuando pasé al hospital a despedirme, me dijo, te dijeron que no ibas a estar. Y pues sí, sentí muy feo. Entonces imagínate estar en Guadalajara en una noche así, en una casa que no sabes ni con quién estás. ¿Por qué? ¿Por la música? Dije, pues, en fin, en ese tiempo no lo dimensionas. Hoy te lo digo y es, creo que me gusta mucho, ¿no? Esa es realmente, pues, una pasión. Y de ahí nos fuimos a otra casa en Guadalajara con el morro de cobre, un superbataco también. Y este, y pues nos trató increíble. Y entonces, estando en Guadalajara, conocí, te digo, a Cristian. Yo puedo decir que Guadalajara es mi segunda casa. Y me trataron tan bien. Y me dijo, me dijo Cristian, ¿sabes qué? Tú tienes que conocer a mi hermano. Mi hermano toca muy chido. Es prácticamente de los mejores de México. Yo no había escuchado su nombre en ese entonces nunca. Y a cada lugar que iba de Guadalajara me decían, ¿ya escuchaste a esta persona tocar? Y yo, no, no, no. Bueno, pues, ¿quién es? No vive aquí hasta en Ciudad de México. Resulta que era el hermano de Cristian. Y se llama Alex Gómez. Y a todo el mundo te lo ha de mencionar, seguro, porque sí. Y entonces fui con Alex y Alex me dio, le dije, oye, necesito una clase contigo. Y Alex se portó también de una manera bien chida porque me dijo, a ver, toca tal cosa. No hay tal. Y como que me dijo, a mí tocas bien, ¿no? A ver, vuelve a hacer eso que hiciste, ¿no? Y me acuerdo que llevó una camarita. Me dijo, a ver, vuelve a hacer. Y me filmó. Y luego llevó a otro baterista que se llama Moy, que me dijo, mira, mira este baterista. Y Alex se portó más que como un baterista que me iba a enseñar. Se comportó como un baterista con el que íbamos a compartir. Ya no me acuerdo si me cobró o no me cobró la clase. Pero de ahí empezamos a vernos y creo que, no sé si él vio algo bueno en mí o también yo le podía funcionar a él para lo mejor cuando él estuviera muy ocupado, yo suplirlo. Y así empieza una amistad con Alex. Pero yo seguía viviendo en Tuzla Gutiérrez, ¿no? Entonces, de repente, Alex me decía, oye, me salió una suplencia para el Bar Pro Boca, ¿no? Un reality que hubo. Y yo así, pues bueno, ¿qué hago? Pues me voy. Creo que es una buena oportunidad. Y así empecé a venir de a poquito, de a poquito, hasta que llegó el día en que si ya no me venía, pues ya no iba a venir. Entonces, me vine aquí a mis 24 años, pero con la mentalidad de estudiar producción. Y sí, ya dedicarme a la música, pero sin saber exactamente qué. Y por X o Y. No tardé mucho. Con la gente que toqué en el Bar Pro Boca, me recomendaron para entrar a un bar. Entonces, yo tocaba en un bar y estando, llevando dos meses aquí, me dijeron, oye, hay audiciones para Jesse Joy. Deberías de ir. Hice la audición con Jesse Joy y me quedé. Y de ahí empieza una nueva, una nueva etapa. Ya aquí en Ciudad de México. Digamos que yo vine en el 2009, por ahí de febrero. Pero no sé si te acuerdas que fue cuando hubo la, esta cosa de como pandemia, pero no de. Sí, pero mini pandemia. Mini pandemia. Entonces, yo como que igual me iba. La preparación para la verdadera pandemia. Exacto. Como Kiwi venía y ya en realidad me estabilicé aquí en mayo. Y con Jesse Joy entré en julio. Entonces, fueron dos meses de estar trabajando en un bar y ya. Y de ahí pues todo cambió. Digo, no fue tan fácil el principio, pero pues sí cambió para bien. Claro, claro. Ahorita entramos a todo eso de Jesse Joy. Y bueno, perdóname, no, no, no. Entonces, ahí te va. Yo lo que quiero decir con todo lo que. Antes pensaba que era bueno venirse a algún lado o irse a algún lado sin saber que te depara. Pero eran otros tiempos. Y entonces los tiempos de hoy no creo que te permitan venirte, irte a otra ciudad a la aventura sin conocer a nadie. Porque de verdad es un suicidio. Yo les digo, piensen que tú eres una empresa y que te va muy bien vendiendo sabritas en tu casa. Pero si te vas a otro lugar, tienes que rentar a otro lugar y ver que le gusta a la gente. Entonces, tú puedes ir a bancarrota. Y he visto muchos casos de gente que se viene de esa forma, sin planear, sin saber y truenan. Así que el consejo es, planeen ahora. En estos tiempos hay que planear. Ok, buen consejo. ¿Cuáles son tu mayor virtud y tu mayor defecto? ¿Hablas de músico? Como persona, como persona, como persona. Híjole, qué difícil pregunta. Mira, yo creo que mi mejor virtud es que dentro de lo que cabe, quiero hacer las cosas lo mejor que se pueda siempre. ¿Un perfeccionista? No, 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 para nada. Más bien, trato de tener como lema de hace el bien sin mirar a quién. No, no estoy diciéndome que yo soy una persona buena ni nada de eso. Simplemente, por ejemplo, si vamos a hacer un negocio y el negocio me va a convenir a mí, no me gustaría que no te fueras con nada. No me gustaría caimanearte tan fuerte, por así decirlo. Hay cosas que, bueno, luego entramos de caimanes y otras cosas. Pero mi punto es ese, o sea, me gusta ayudar a la gente, me gusta compartir. Y mi peor defecto, bueno, quizá no lo puedo decir aquí, pero uno de mis peores defectos, como los más visibles en general, son que mucha gente puede pensar que soy mamón, tal cual, ¿no? Y no dudo que haya algo de eso, pero tendría como que definir que es ser mamón, ¿verdad? Entonces, a veces sí me cuestan algunas cosas, por ejemplo, no sé, de los lugares, pero no porque sea un lugar malo o feo, sino pues a lo mejor no quiero ir a ese lugar. Puede ser un lugar fino, por ejemplo, yo no quiero ir. Y dicen, ah, porque Chichus no quiere ir, ¿sabes? O a lo mejor me dicen, oye, vamos a ir a comer a tal lado. Pero si yo tengo pensado que ese día, a esa hora, me toca ir al gym, me conflictúo y puede ser que diga que no a muchas cosas. Ese puede ser uno, no sé si mi peor, pero uno de mis peores defectos. Soy impuntual. Viene tarde, un poquito tarde. Si sirve de consuelo, no eres el único. Y soy muy distraído, o sea, realmente soy muy distraído. Eso yo creo que hace que la gente le batalle conmigo, ¿no? O sea, pierdo cosas, tiro cosas, ¿no? Y eso, la verdad, es difícil vivir con eso. Pero bueno, eso sería yo creo. Ok, ok. Ahorita nos comentabas que cuando te preguntaron qué querías hacer de cuando eras niño y que dijiste que querías tocar el piano, la batería, la guitarra y todos estos distintos instrumentos, ¿por qué terminas en la batería? ¿Por qué decides la batería y no cualquiera de los otros? Pues es que es el más fácil. ¿Sí? No, entiendo. No, no, no. Fíjate que yo empecé con el piano, en realidad, ¿no? Y el piano era fácil para mí, entre comillas, porque lo que yo hacía era sacar melodías, ¿sabes? O sea, y eso fue lo que a mí me empezó a gustar. Pero de repente empecé a escuchar y a notar mucho la batería. O sea, auditivamente la comprendía. Es, por ejemplo, la gente que no distingue el bajo, vamos a llamarlo, ¿no? De niño a lo mejor no entiendes tantas las armonías de voces. Y la batería fue algo que, pum, se me puso enfrente y entendía cada golpe de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, yo tenía maestros de música que tocaban, eran músicos activos, y eso me ayudaba a verlos más o menos como tocaban. Llegaban a la escuela, tocaban. Y el instrumento, pues, me atrapó. Pero no te voy a decir que la batería es mi instrumento favorito, ¿no? Justamente a mí me encantan esos cuatro que te acabo de decir y cantar, aunque no cante. Pero la batería fue como lo que en ese momento me llamó la atención. Yo ya tenía un tecladito en mi casa. La guitarra se me hacía más difícil. Entonces, empecé con él. Quiero mi batería, quiero mi batería, quiero mi batería. Y un día, entrando a la primaria, había una batería ahí. Y, pues, empecé a aprender yo solo con lo que yo me imaginaba. Y empecé a hacer air drumming, ya sabes. Hasta que me compraron la dichosa batería. Y, pues, era un instrumento que yo solito podía identificar e ir sacándolas sin tener el instrumento conmigo, ¿sabes? Entonces, eso como que me ayudó a estar... Como yo me considero melómano y siempre estaba escuchando música, pues, siempre estaba de alguna forma con la batería. Y por eso escogí la batería. Porque al final se me fue haciendo lo más fácil. Bueno, lo que tenía en la mano fue lo que mejor avancé. Que llegó un punto en que ya no hubo punto para echarme para atrás. En la secundaria le empecé a meter a la lira. Pero ya no me atrapó tanto como la bataca, pues. Y esa es la razón por la que toco la batería. Porque ya después, en los eventos... Bueno, con los grupos que yo tocaba, no me invitaban a tocar la guitarra. Ni yo quería tocarla. Tenía que tocar la batería. Era lo que tenía. Tenía platillos, tenía todo. Y, pues, se me hizo tan en serio que ahora me dedico a esto. Ok. ¿Cuál fue tu primer gig o show? Ya tocando la batería, pagado. Pagado. ¿Qué tocaste? ¿Dónde fue? ¿Cuál fue el rapper? Ok. Había un lugarcito que se llamaba Café Plaza. En donde yo vivía, en Tuxla Gutiérrez. Estaba en el parque central. Y, pues, ahí tocaban todas las bandas de rock. Yo tenía 13 años. Entonces, no era tan fácil para mí ir. ¿No? Porque, pues, no dejaban entrar menores de edad y ya sabes, todas esas cosas. Pero, pues, también tenía amiguitos que eran... Los que iban en prepa, yo iba en secundaria, ellos iban en prepa y pues ya tocaban y pues me veía de la bolita, ¿no? Como el más chavito. Y en Café Plaza lo que tocamos eran covers de rock en español, ya sabes. Lobo Hombre en París y todas esas canciones que todo mundo se sabe, ¿no? Y me pagaban 40 pesos por set. Ok. Ajá, y la cena. Entonces, eso era lo que me pagaban. En ese entonces era nada también, ¿no? Era un poco más, pero... Sí, pero no puedes hacer mucho. No puedes hacer mucho con 40 pesos. Si tocábamos dos, era... Uy, tocaron dos, se llevan 80, ¿no? Y a ver si eran tres, pues ya te llevas tu 120. Eso cambió bastante rápido. Luego me pasé a otro barcito en donde ya me pagaban 400 pesos. Y yo te juro que 400 se me hacía un dineral. Claro. ¿No? Más a esa edad. Más a esa edad. Entonces, ahí es donde ya empiezo a ahorrar y a comprarme yo mis cositas de la batería. Ok. Ok, esa es tu primera chamba. Mi primera chamba, tal cual. Sí, sí, sí. Ya había tocado antes en público, desde la primaria, pero pues no me pagaban. Claro. Entonces, por eso no te lo mencioné. No, no cuenta. Y a la actualidad, ahora, ¿cómo diversificas tus ingresos? ¿De dónde vienen tus ingresos? Mis ingresos vienen, pues prácticamente, bueno, en su mayoría de tocar, ¿no? Toco en vivo y esos son como totalmente la mayoría de mis ingresos. Digo, no sé si grabar también se incluya. Digamos que en un 65% mis ingresos son de tocar. El otro resto está dividido entre dar clases, doy muchas clases, produzco, poco porque casi no tengo chance, a veces rento equipo, a veces puedo ayudar a producir eventos y ya. Básicamente, puras cosas musicales. Ok, sí, 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 claro. ¿Las clases las das presencial, en línea? Me gusta dar las clases presenciales. La verdad es que en línea no, yo no, como que me cuesta mucho conectar, porque te acabo de contar que tengo muchos distractores, entonces yo es una pantalla nada más. Entonces yo, ya, chao, ¿no? Entonces, como que estando ahí frente a frente y ver, es otra cosa. Y la verdad es que, lo tengo que decir, no es lo mismo. O sea, sobre todo en la cuestión de instrumentos no es lo mismo, porque cuando tú ves a alguien tocar, porque estás estudiando técnica, por ejemplo, un video no te va a hacer justicia de frente. Tienes que verlo de diferentes ángulos. Entonces, para mí que alguien que te va a enseñar, tendrías tú que verlo de diferentes ángulos para que veas, ah, lo pone acá, el hombro y todas esas cosas que realmente cuando ya estás estudiando te aparecen, ¿no? Y por eso, y aparte, no tengo el equipo suficiente como para dar una súper clase en línea que no se trabe y que sea redituable para mí, porque como doy tantas pocas, doy muy pocas clases en línea como para yo invertir con un equipo que no me va a redituar. Entonces, yo prefiero. Sí, microfonear toda la batería. Sí, 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 sí. Lo tengo, pero no lo quiero hacer para eso, ¿sabes? Es para otra cosa. Entonces, presenciales, sí. Te puedo decir que viví de las clases 100% en 2015, por ejemplo, que no tenía shows. Y pues ahí, digo, no es lo mismo que estar tocando, pero las clases ayudan mucho, es muy noble y me encanta además. Ok, ¿actualmente tienes espacios todavía? Sí, 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 sí. Si quieren clases, acá abajo en la caja de descripción están sus redes para que le escriban. Sí, siempre hay espacios. Te digo, saliendo de aquí me voy a dar clases y es algo que realmente me gusta, porque como te decía, me gusta ayudar, ¿sabes? Pues dentro de lo que cabe, yo le batallé y sé que mucha gente le ha batallado y no tenemos tanta comunidad y justo siento que mi laborcita chiquita dentro de la sociedad es apoyar a esa gente que quiere dedicarse a algo y poderle ayudar a conseguir sus sueños, porque eso ayuda, nos ayuda a todos. Y entonces, digo, eso viene de una idea de, bueno, ¿yo qué aporto a mi país? O sea, un doctor atiende gente, cura gente, los abogados te sacan, pero yo, además de darle alegría a la gente, ¿qué más puedo hacer? Bueno, un compromiso serio es educación, ¿no? Entender que el músico no nada más es músico, ¿no? Que es una persona, puede ser una persona completa, puede ser una persona culta, que sepa de varias cosas, que pueda resolver cosas, porque justo esa falta o ese vacío que tenemos como otra cosa más que músicos es el que hace que la profesión se denigre, es el que hace que la profesión no avance y porque no estás hablando con una persona que está preparada, que toca increíble, pero que no tiene ni idea de negocios. Y entonces, esas son esas personas a las que caimaneas, son esas personas a las que estafan, y entonces yo sí soy fiel creyente que un músico tiene que tener la misma preparación y educación que un arquitecto, un médico, que su profesión, su movimiento, o sea, no es cirugía, sino ejecutar un instrumento, ¿sabes? Y entonces por eso creo que cuando doy clases yo les trato de inculcar, oye, léete otra cosita, un librito, ¿no? Aprende un idioma, aprende inglés que va a ser una herramienta muy grande, no nada más es notitas, ¿sabes? Y entonces, bueno, por eso es que me gusta tanto y trato de, es el granito de arena que yo aporto. Claro, ahorita justamente este punto que creo que es bastante importante, no lo tengo aquí anotado, pero el punto de justamente desarrollarme como persona a la par de ser músico, ¿qué le recomendarías a la gente que trabajara a la par? Pues yo creo que lo primero que tenemos que entender es, o intentar entender desde el punto ya sea religioso o científico, ¿por qué estamos acá? ¿por qué pienso como pienso? ¿qué soy? ¿a dónde voy? Y tener esa introspección súper fuerte, creo que te ayuda a conectar y a tener una claridad de muchas cosas, hay muchísimos libros que leer, ¿no? Muchísimos videos que ver, pero yo creo que uno de los hábitos que en general los mexicanos tenemos olvidados, y yo mismo lo tengo un poco olvidado también, es leer, leer un poquito, ¿sabes? O sea, leer otra cosa, a lo mejor siempre les recomiendo el libro de filosofía para principiantes de Rius, porque ahí te empiezas a, ves cómo pensaba esa gente y lo pasas a ti, y entonces eso empieza a cambiar y eso, ¿qué va a hacer? Te va a cambiar tu enfoque, van a, este es un mundo de ideas, entonces todo lo que empieza a suceder acá va a suceder aquí, en la acción, entonces yo sí creo que es importante entender que hay más cosas, es más, puedes leer la biografía de un músico, si quieres, ¿no? Y entender lo que él vivía, eso es lo que yo creo que les recomiendo y que puedan aprender un poquito más de cualquier otra cosa, ¿no? Ya sea edición de videos, ya sea, no sé, si te gusta la psicología, pues aprender un poquito de psicología, nada más para construirnos nosotros como personas, no como para dedicarnos, y eventualmente eso también te puede salvar de muchas formas, ¿no? Claro, 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 ok, nos comentas que empiezas a trabajar desde los 13 años, a recibir, percibir dinero, pues, de la música, ¿a qué edad estabilizas tus gastos? Digo, esos son tus primeros ingresos, y no tienes que pagar una renta, nada, ¿no? Claro, claro, claro. Conforme vas creciendo, ¿en qué momento o a qué edad logras estabilizar tus gastos? Nunca, nunca los he estabilizado, sigo intentando estabilizarlos, todavía no, todavía no tengo una disciplina financiera tan buena como Paco Errejón, por ejemplo, que, wow, él lo tiene muy claro, ¿no? Por su personalidad. Pues yo creo que una vez que yo estoy aquí en Ciudad de México, aquí te tienes que rascar con lo que haya. Mis papás me ayudaron un montón, pero, pues, antes era, vamos al cine, y vamos aquí, y vamos a comer acá, es algo que puedes normalizar, quizá, de cualquier nivel que tengas económico, pero entonces, cuando estás acá, te toca el, a ver, tengo tanto, y ahorita no me alcanza para esto, y el transporte, cuánto es, entonces, como que empiezas a cuidar los, los pesos, ¿no? Y yo creo que cuando entro a trabajar ya con los artistas, es cuando empiezo a percibir más dinero, pero, fíjate, pasa algo bien interesante, porque yo, cuando me, cuando percibí ese dinero, lo primero que hice, como seguramente muchos, es, ya voy a poder comprar los platillos que quería, ya voy a poder comprar el teclado que quería, y todo eso fue lo que hice, en vez de ahorrar, en vez de cuidar el dinero, me lo gasté todo, ¿no? Y tenía mi casa llena de instrumentos y todo, ¿y qué pasa? Cuando, cuando ya paran los shows, te quedas con todos los instrumentos y dices, ¿ya ahora qué hago, no? O sea, ya me quedé con deudas y así, entonces, aprendí, y en 2015, que te estoy comentando, que, que me dedicabas a las clases porque no habían shows, fue yo creo una de las lecciones más grandes que me ha dado la vida a nivel financiero, no tenía yo dinero para comprarme un taco, así te lo pongo, no podía comprarme un taco, y cuando iba al mercado, no podía comprar carne, o sea, solo me alcanzaba para pollo máximo, carne de res ya no. Sí, carne roja, que es la carne. Ajá, exacto, y entonces dije, desde ese día, mi vida cambió, yo le, me acuerdo que le pegué a la, a lo que le tenía enfrente y dije, esto no me puede volver a pasar, no me puede volver a pasar, ya había tocado con artistas, ya había hecho muchas cosas, ya mucha gente me podría decir, wow, la estás armando, pero mi realidad es que no la está armando porque, o sea, económicamente, porque no tenía, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como que yo cambié mi perspectiva de todo, y creo que ahí, con poco dinero, ya me estabilizo, y empiezo a tener un plan financiero que, con un control, cuadernito y todo, hasta ahí, imagínate. Con cuadernito. Con cuadernito. Ahorita te recomiendo una app para... No, sí, ya, ahorita, ya, ahorita, ya, ya, no, imagínate, imagínate que yo era tan, o soy tan distraído que cuando me llegaba el estado de cuenta, y decía, no le entiendo, o sea, no sé por dónde entrarle, y ¿sabes qué hacía? Llamaba por teléfono y les decía, ¿me puedes dictar cuáles son mis cargos? Y me dictaban, me dictaban así, cargo por cargo, tanto y tanto de esto, tanto y tanto de esto, y así, así es como yo le hacía, tardaba un buen en hacer las cuentas, entonces era como, uff, entrarle, pero bueno, todo eso me sirvió para poder hoy estar, vamos a decir, un poco tranquilo, un poco tranquilo, sí. Ok, ahora sí, este, empiezas a trabajar muy joven, vienes acá por algunos shows y todo esto, y surge la oportunidad de entrar a tocar con Jesse y Joy. Jesse and Joy. Jesse and Joy. Este, ¿cómo surge la oportunidad? ¿Qué estabas pasando? Digo, ya más o menos sé la historia, pero para quien no la conozca, ¿cómo fue? Ok, ya ves que Alex me hacía, me hacía el paro de mandarme a cosas, cuando le conté que yo me iba a venir para acá, me dijo, pues vente acá a vivir conmigo de Rumi, y vivimos en casa de Mario, Marito Patrón, que varios bateristas han pasado por ahí, Álvaro López, Giovanni Figueroa, Alex, yo, y creo que Rafita, un baterista más joven. Este, y entonces, él siempre me decía, vente, vamos para acá, vamos para allá, y como la gente me empezó a conocer, ¿no? Y cuando aparece lo de Jesse y Joy, como el baterista se les fue, ellos como que quieren hacer una audición, pero una audición cerrada, no una convocatoria, sino una audición cerrada. Como la mayoría. Como la mayoría, que convocan a, oye, no conoces un buen bataco, que esté libre, con las características que alguien necesite, ¿no? Y de ahí surgen tres, cuatro opciones, y bueno, llámalos, ¿no? A mí me llamaron tanto por Alex, también me llamaron por Raulito Garduño, Raul Garduño Jr., que es un increíble bajista, un increíble músico, que habíamos tenido la oportunidad de coincidir en algunos de esos concursos de bandas que habían. Entonces, es decir, que a Alex lo conocí por esa banda original, pero por medio de su hermana en Guadalajara. A Raul lo conocí por medio de esa banda original también, pero aquí en Ciudad de México. Entonces, cuando preguntan, todo coincidió, todo se alineó, porque justo yo había entrado a una escuela de producción acá que se llama DIM, y yo quería tener taller con el papá Raul Garduño. Entonces, cuando preguntan si conocían a un baterista, todas esas personas de alguna forma mencionaron mi nombre, porque estaba fresco, que acaba yo de llegar, y porque ya los había conocido también, ¿no? Entonces, como que dijeron, ah, bueno, él es una opción para hacer audición. Y entonces, Jesse personalmente me marcó, me dijo, hola, habla Jesse, de Jesse Joy. Y yo, ok, oye, ¿qué haces hoy en la tarde? No, pues, nada. Yo estaba en un ciber, me acuerdo, que no tenía internet en mi casa. Yo estaba en un ciber, ¿no? Y pues me lancé. Chistosamente, pues yo no tenía mucho chance de, no sabía cómo moverme, todo era un lío. Y no tenía internet, entonces tenía que escuchar las músicas, las canciones. En ese tiempo ellos iban a sacar un disco que se llama Electricidad. Y me mandaron las canciones. Y le dije, ¿me sé, ya no quiero? Porque ya la había tocado en un bar, ¿no? Y me dijo, no, vente para acá. Ok, bueno, la verdad es que no escuché las canciones porque tenía de dos. O sea, o iba o me aprendía las rolas, porque no sabía qué tenía que hacer, ¿no? Y me preguntó, ¿sabes tocar con click? Y yo, sí, ¿no? Está bien, sí, sé tocar con click. Fui, entonces cuando estaba un baterista ahí tocando antes que yo, entonces era como, escucha la rola, escúchala, clávate, mira cómo va. Y eso fue lo que me hizo yo montarme a las rolas sin sabérmela. Tocábamos y les dije, la verdad no traigo las rolas, pero si me explican cómo van, le damos, ¿no? Terrible forma de ir a una audición, ¿no? Entonces, pero bueno, quién sabe qué pasó que pues les gustó. Yo creo que a lo mejor parte de mi sonido y algo muy chistoso que se me quedó muy grabado, que yo estoy seguro que Jesse no se acuerda, pero yo hacía algunos fills, ¿no? Y él me quedaba viendo cómo hacía los fills y me dijo, oye, no te sabes la rola, pero sin querer hiciste los fills muy parecidos a los que normalmente grabó el baterista, ¿no? Entonces eso fue como que creo que se notó. Es decir, que toqué para la música, ¿no? O sea, no toqué con el afán de véanme tocar. Yo toqué lo que me nació en ese momento y pues lo demás es historia. Me preguntó si estaba libre, si hablaba inglés y si me gustaban los videojuegos y yo pues dije que sí. Entonces dije que sí, me dijeron bienvenido a la banda y de verdad ahí empieza totalmente otra historia, otro capítulo de mi vida, ¿no? Porque te cambia la realidad, te cambian los alcances, todo, todo, cambia totalmente todo. Claro. Bueno, basados en esta experiencia, en esta anécdota, ¿qué tan importante crees que es para los músicos el relacionarse con otros músicos y hacer estos vínculos con compañeros? Cien por ciento. Es la pinza que cierra el deal, ¿sabes? Lo he dicho muchas veces y en cualquier área tú sabes que las relaciones sociales son cruciales para todo. Ahora, es chistoso porque a veces con la gente que más conectas no es necesariamente por algo musical. A veces puede ser porque nos gusta una misma película o porque nos gusta un estilo de deporte. Y entonces cuando conectas con la gente así, así es como se empiezan las amistades, tú lo sabes, ¿no? Y aparte tocamos, bueno, entonces se crece muy bien. Pero creo que es crucial saberse mover en el ámbito social para poder estar ahí, ¿sabes? ¿Por qué? Porque si tú hablas con Steve Vai, te va a decir que él no escoge al mejor baterista. Escoge al baterista con el que puede pasar mayor tiempo. Porque tocamos dos horas o tres o lo que tú quieras. Pero todo el demás tiempo estamos en el cuarto, comiendo, viajando, en el avión. Entonces convives todo el tiempo con esas personas. Si te toca una persona que es amargada o una persona que es desordenada, de verdad que se sufre. Al principio es una cosita chiquita, pero se empieza a hacer grande, grande, grande. Y ya llega a veces que puedes llegar, voy a trabajar y va a estar este güey, ¿sabes? Entonces creo que para poder mantener tu puesto es importante, para conseguirlo también. Y al final tener una comunicación con quien sea, lo más honesta, derecha que se pueda para lo que fuera o lo que sea, pues es lo que te hace crecer y hace sinergia así con todos. Entonces yo sé que es difícil este tema porque, como tú lo comentabas, hay muchos músicos que son introvertidos por naturaleza. Y sí te puedo decir que esos músicos le llegan a batallar. Y los músicos que son extrovertidos la tienen muchísimo más fácil porque es parte de. O por ejemplo, alguien si es chistosón, ¿sabes? Como que cae bien en todos lados. O alguien, tengo un amigo que le he aprendido muchísimo. No quiero mencionar su nombre, no por embarrarlo ni nada, sino para que no sepan cómo le hace. No, pero es una persona que tiene detalles con la gente, ¿sabes? Que se acerca y siempre está contento de verte y siempre te ve a los ojos, siempre te toma de la mano y siempre tiene un detallito para ti y te llama por teléfono y te cuenta y te pregunta cómo están tus hijos. Y te hace sentir que le importas. En el caso mío, pues yo sé que le importo, ¿verdad? Porque es un amigo cercano. Pero él lo hace en general. Es su forma de ser. Y no sé si genuinamente le importe o no. Pues es una estrategia. Es su forma de ser, pero también entendí que es una estrategia. Porque siempre le pagan antes, siempre lo dejan entrar donde no dejan. O sea, él va y donde se para, se le abren todas las puertas y no tiene que ver porque sea excelente músico. Es por cómo es él como una persona. Entonces, creo que es difícil esta parte porque a veces nos conflictúa. Por ejemplo, a mí me cuesta, me costaba antes decirle algo bueno a alguien o bajarle flores a alguien porque yo sentía, va a pensar que le estoy lamiendo las botas porque quiero algo de él. Y yo no quiero que él piense eso de mí. O sea, yo quiero ganarme mis cosas por mi propio mérito. Pero ser buena persona o intentar ser buena persona o vamos a dejarle buena persona, vamos a ser amable y cordial. Eso ayuda muchísimo, ¿sabes? Tú vas a hacer un trámite donde tú quieras y empiezas. A ver, ayúdame con algo. Y dices, hola, buenas tardes. Las cosas cambian, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Entonces, creo que las habilidades sociales son cruciales para esto. Sobre todo porque qué tal que te dicen también, a ver, muévete y báilale. Y si tú eres introvertido y no tienes eso, pues la vas a batallar, la verdad. Y por eso el escenario no es para todos. También hay que decirlo. No es para todas las personas. Y por eso hay diferentes tipos de músicos. Hay músicos que son para grabar, otros que son para en vivo, otros que, no sé. Muchas opciones que puedas tener. Pero sí creo que es fundamental. Ok. Ahorita ya mencionaste un poco de cualidades. Pero para ti, ¿cuáles serían las cualidades o cosas más importantes que un músico debe tener? Además de ser un buen músico. Ok. Yo creo que el trato hacia sus otros músicos, aprender nosotros, fíjate, nosotros como músicos tenemos un gran defecto del cual no hablamos casi. Y es cómo tratamos a mi compañero músico. Cómo trato a mi colega baterista y cómo trato a mi compañero guitarrista, bajista, lo que sea. Desgraciadamente no nos quitamos esa venda de músicos. O sea, siempre los estamos viendo desde la perspectiva musical. Y me ha tocado yo estar de los dos lados. Hacerlo mal, es decir, tratar mal a alguien porque no es tan bueno. Y también me ha tocado que me traten mal por no ser tan bueno. Y solo así lo entendí. Y solo así entendí qué se sentía. Y el día que lo sentí dije, nunca más. Mi punto es que el valor de una persona es por la persona. El músico solamente es una partecita. Y si tú empiezas a tratar con esa cordialidad a tus compañeros de banda, no importa si sean mejor que tú o menos que tú, las cosas empiezan a cambiar porque no somos nada más músicos. Aunque yo, mi naturaleza es ser músico, no todo el tiempo soy músico, ¿sabes? Y ahorita con esa entrevista y con todas las cosas que vengo pensando, te empiezas a conflictar. Decir quién es Chus el músico y quién es Chus la persona, ¿no? Es complicado, pero también al mismo tiempo cuando yo me hago esa pregunta, digo, cálmate, o sea, ni que fueras un artista gigante que tiene que tener la dualidad. ¿Sabes? Yo mismo me digo, a nadie le importas, solo tocas la batería, tranqui, ¿sabes? Relájate, ¿sabes? Entonces, pero yo creo que eso, quitarnos la venda de esa de músico todo el tiempo creo que es y ser un poquito personas en nuestro día a día está súper padre. Tanto porque a veces como músico te puedes sentir menos o te puedes sentir más. ¿No? Entonces, yo creo que tener esos pies aterrizados de decir solo somos personas, solo hacemos actividades para hacer felices a la gente, lo que tú quieras. Yo creo que es eso, la cordialidad y la amabilidad. Y lo digo desde el ángulo que he sido súper, vamos a llamarle bully. O sea, pero bully de que, ah, ese güey, que no se acabes. Porque me ha pasado, porque así viví toda mi vida y lo normalicé. Porque cuando llegué a Ciudad de México me tocó igual, me empezaron a tirar, 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 tirar. Entonces dije, bueno, esto es una normalidad. Así como era en Chiapas, aquí es igual. Entonces, pues yo también voy a andar con la espada desenvainada todo el tiempo. Y aprendes que antes de que te hagan algo, pues tú atacas, ¿no? Tristemente, hasta cuando ya empiezas a vivirlo desde otro ángulo y dices, no, esto no me lleva nada, no suma nada, no gano nada. Y entonces, eso lo cambié, ¿no? Y a partir de ahí, pues las cosas siento que cambian, las cordialidades cambian. Y eso que te decía mi compañero, que se le empiezan a abrir las puertas de alguna forma, te das cuenta que también a ti te pasa. Y que la gente empieza a ser más amable contigo y dices, órale, qué chido. Creo que vale la pena aterrizarse, quitarse esa playera de músico y decir, soy persona, ¿no? Y ahí todos somos iguales realmente, ¿no? Ok. ¿Qué batería usas actualmente en tus shows? En mis shows, mira. Bien drástica el camión, ¿no? No, está bien, está bien. Pues ese es, este... Normalmente con Jesse Joy ellos tienen su batería, porque él es muy específico al sonido que quiere. Entonces, si no es como de, ah, sí trae tu bataca, ¿no? O sea, él quiere medidas específicas, con madera específica. ¿Por qué? Porque él tiene claro el sonido que quiere, ¿no? Entonces, él viene de una escuela inglesa, vamos a llamarle gringa. La batería es, haz de cuenta, John Bonham. O sea, es decir, bombo de 24, tom de 13, tom de 16, 18. Y tarola de 14, o a veces de 15 la tarola. Entonces, son medidas grandes. Pero, obviamente, yo tengo un deal con Perl ahora, con Hermes Music. Entonces, si no vamos a llevar esa batería, pedimos una batería que sea similar. Yo, Chus Estrada, como baterista, voy a escoger Perl siempre, porque es la marca con la que crecí. No es la marca, o sea, soy afortunado que estoy trabajando con ellos, pero realmente cualquier foto que tú veas de mi infancia me vas a ver con una batería Perl. Porque mi batería, mi primera batería fue una Perl. Y cuando compré una batería profesional, también fue Perl. Y la última batería que compré, también fue Perl. ¿No? Entonces, tengo diferentes configuraciones. ¿Pero si es porque te gusta o...? Sí, me encanta. O por el valor nostálgico, tal vez. No, no, de verdad me gusta, genuinamente me gusta. O sea, me gusta cómo me puedo acomodar con esa batería, me gusta el look de las baterías, me gusta el color. O sea, estoy muy casado con la marca. Y digo, honestamente le digo, todo puede pasar. A lo mejor luego me voy con otra marca o venía de otra marca, pero en realidad es la marca que a mí más me gusta. ¿No? Y tengo una configuración con la que yo toco en lo personal, pero como por la naturaleza de los proyectos que he estado, aprendí a que no se trate de mi configuración, sino de lo que la música necesita. Como, por ejemplo, ahorita con lo que te contaba con Jesse Joy. Para, por ejemplo, en el 90's Pop Tour, que soy el baterista del 90's Pop Tour, ahí utilizo una batería con toms de 8, 10, 12, 16 y 18. ¿No? ¿Por qué? No es por mi gusto, no es. Es simplemente por el abanico de tonos que tiene la música, ¿no? Si tocas con, no sé, Caló, tienen sus sonidos... ¿Sabes? Entonces yo necesito los toms chiquitos, ¿no? Pero también tocamos baladas de Magneto y pues necesito el tom de 12 para... Pero también hay hits con JNS y entonces necesito un tom de 18 que sea más como un gong, ¿no? Exacto. Entonces es por eso que la utilizo de esa forma. Y en tu casa, mi casa, la tengo un poco parecida así, pero he cambiado mucho con el tiempo. Ahora, si me pones dos toms arriba, como toco con Kaba, chido. Si me pones uno como con Jesse Hoy, chido. Si me pones tres como el 90, chido. Ya no es un problema para mí, simplemente es una forma de tocar. Entonces, pero mi forma favorita, pues yo creo que será con los cinco toms ahorita, en este momento de mi vida. Si me hubieras preguntado hace 10 años, te diría que nada más necesito dos. Todo el tiempo estoy cambiando. Ahorita que dices de adaptarte a los distintos requerimientos o que si el artista quiere tal o lo que sea. O sea, en algún momento eso llegó a ser un conflicto para ti, como de, ah, ¿cómo? Yo quiero mi batería y... Sí, sí, ¿no? Total. Y te cuento que, pues, como vengo de una escuela de escuchar lo que te dije que escuché, no sé, bueno, no sé si te dije, pero rock, ¿no? Sí, sí, sí. Maná, Caifanes en español y todo. A veces, acuérdate que cuando éramos niños, bueno, yo soy un poco mejor que tú, pero si escuchaste cualquier disco de Maná, pues la tarola está súper aguda, ¿no? Entonces, esa es la concepción del sonido de tarola mío. Si escuchabas, de Police también es lo mismo, ¿no? Spin Doctors. Entonces, decía como que, ah, Limbisky. Todos traían tarola aguda, ¿no? Entonces, yo quería ese sonido. Cuando llego con Jesse y yo y de entrada me dicen, oye, intenta tocar sin rimshot. Entonces, yo venía a tocar siempre con rimshot. Entonces, era como, ay, o sea, ya empezamos. Y no, es que así no suena chido. Ya empezamos. Sí, sí, ¿no? Y ahora la tarola bien grave, ¿no? Y los toms bien graves y así como, pero es que quieren que suene. Así decía yo, ¿no? En mi mente. ¿Para qué quieren que suene? Yo creo que suene. Y entonces, la lección más grande que tuve fue el día que fui a grabar con ellos, con Thomas Juth, que es un mezclador muy bueno. Y él me dijo dos cosas. Número uno, intenta tocar más bajito, porque el tono que tú le vas a dar a la bataca y que se va a grabar es diferente al que cuando tocas fuerte. Y entonces me dijo, mira, toca más suavecito en esta. Y entonces ahí me enfrento también a, uff, quieren ir despacito, ¿no? O sea, realmente, ¿sabes por qué nos enoja? Nos enoja porque no sabemos. Nos enoja porque no tenemos ese control y no lo dominamos. Y nos sacan de nuestra zona de confort y esa inseguridad se convierte en molestia. Pero en realidad es una inseguridad y no lo tenemos, ¿no? Y entonces, cuando pone cómo estaba yo tocando fuerte, con un poquito más de mi sonido, igual que estaba yo, pues dije, suena bien. Y me dijo, ahora escucha este. Y me puso el que yo toqué, que según no estaba chido, de la forma que no estaba chido. Y me hizo el A, B. O sea, pude comparar entre una y otra. Y cuando escuché cómo sonaba de bien y cómo se amarraba a la música de la otra forma, lo entendí. Y dije, todo este tiempo he estado equivocado porque he estado pensando más en mí que en la música. Y yo no soy, yo no vengo acá a hacer chus y vengo a aportar a la música, ¿no? Entonces, cuando entendí eso, cambió totalmente todo para mí. Y entendí que empecé a tomar mis decisiones no en base a lo que me gusta o quiero, sino en lo que la música necesita, ¿no? Suena muy cliché y seguramente todos los músicos lo decimos, pero la verdad es que a la práctica a veces no siempre lo llevamos. Y yo mismo te lo digo, yo peco a veces de decir, lo hago porque lo puedo hacer o porque lo quiero hacer o porque experimento. Pero cuando estás en una situación como, no sé, vas a grabar un DVD o vas a grabar una canción o un disco, lo toco desde otra forma porque es lo que se va a quedar. En los shows en vivo, pues sí, a veces cambio las cosas, ¿no? O hago de más o hago de menos, no lo sé. Pero siempre pensando en lo que según yo mejor le va a ir. Y entonces ahí aprendí eso, o sea, en la comparación de cómo sonaba una y otra cosa fue que entendí que no se trataba de mí y desde ahí empecé a escoger los platillos, los parches, ¿no? Si me hablaban para grabar una cosa, bueno, qué necesito, qué tipo de sonido, bla, 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 bla. Y ya lo hacía en base a eso. Entonces ya después me di cuenta que toda esa, variar tanto las cosas me llevó a lo que te estoy diciendo ahorita. Ya no me importa si toco con uno, con dos, con tres tomes o con cuatro o sin nada porque de otra forma, ya pasé por ahí, ¿sabes? Ya lo experimenté y ya no me da miedo y sé que lo debo de hacer pues nada más con lo que tengo, ¿no? Y en vivo, por ejemplo, con Jesse y Aerta que mencionabas esto del ring shot, ¿lo tienes que dejar de hacer o...? Lo dejo hacer en algunas canciones, pero lo mismo, o sea, por ejemplo, en la canción que se llama Corre, que es una canción muy famosa, pues es una canción que no lleva ring shot. O sea, es una canción que es muy... La canción que se llama La Mala Suerte, que es un verso muy bajito, también no es necesario que yo haga ring shot, ¿sabes? Entonces, eso también me hace... es un color, simplemente es un color que tú tienes. ¿Esta rola va con qué color? ¿Con este o con este? Y al principio te puede molestar una u otra porque no estás acostumbrado. Pero cuando dominas los dos, te da igual, ¿sabes? Es como si dicen con cadenita o sin cadenita, como quieras, o sea, no me afecta en nada, ¿no? Ya es nada más ponérmela y quitarmela. Pues más o menos algunas habilidades o algunas cosas así empiezan a suceder. Ya no te importa tanto, en algún punto sí te importa, pero después lo normalizas y pues como peces en el agua, por así decirlo. Ok. En los shows, ¿preparan tu batería? ¿Tienes un drum tech o tú tienes que llegar a armarla? ¿Cómo es esta dinámica cuando vas de shows? Ok. Fíjate que tengo la fortuna de trabajar con... he trabajado con muchos drum techs en México. En cuestión de la estructura musical, vamos a decirlo por si la gente no lo sabe, hay una cadena de mando, vamos a llamar, ¿no? Está el artista, por un lado, que es el que se encarga de dar la cara de todo, pero del organigrama a la par o un poquito más bajo está algo que es el production manager. El production manager es el que se encarga de ver en general todo, dónde vas a tocar, cómo va a ser la estructura y todas esas cosas, ¿no? Ahí existen diferentes partes como un tour manager, está el label manager, que es más de disquera, el road manager y cada quien va haciendo diferentes áreas. Después está el stage manager, que es el que se encarga de todas las cosas de escenario y luego vienen los técnicos específicos, ¿no? Cada banda tiene una estructura diferente dependiendo la economía de esa banda, ¿no? Pero por lo general siempre hay un drum tech porque tiene como... la batería es un instrumento complicado que hay que microfonear muchas cosas, hay que cargar muchas cosas, armar, afinar. Entonces, por lo general sí llevan a alguien que hace eso. Pero hay veces que ese drum tech hace también el bajo o también hace la guitarra. Y también hay veces que van los guitar techs y les toca hacer la batería y ahí me enfrento a gente que no tiene idea con la batería. La verdad. Entonces, tengo la fortuna de trabajar, y lo digo con todo el cariño del mundo con mis otros técnicos, no quiero que se sientan mal, ¿qué le voy a decir? Pero sí tengo la fortuna de trabajar, yo lo que considero el mejor de México, que se llama Jerry Raymart. Y Jerry Raymart es el que se encarga de ver muchas cosas de mi batería. Primer cosa que él hace pues es armarla, la arma con mis medidas específicas y va con metro, así, a medir esto acá, esto va aquí, no con fotografía. De que, a ver, pásame la copia, no, eso no va, amigos técnicos, eso no jala. Con medida, medidita y todo. Después, la afina. Ahora, afinar, no cualquiera sabe, ¿eh? Me atrevo a decir que muchos bateristas no saben afinar su batería. Fuertes declaraciones. De verdad, y te lo pueden decir los mismos técnicos, ¿no? O sea, conozco gente que me ha dicho, no voy a decir nombres también, pero amigos que son profesionales y que ya están tocando con gente famosa. O sea, ¿cómo cambio el parche del entorchado? Le digo, pues nunca has cambiado uno, nunca. ¿En tu vida? No, llevas 20 años tocando y nunca has cambiado. ¡Qué guau, guau! ¡Qué chistoso! Pero pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues Jerry, después de que afina, hace una cosa más, que es tocar. O sea, es decir, que toca. Cuando toca, ayuda a los ingenieros para que ellos empiecen a sacar sonido. Jerry, él ve cómo le pego y trata de imitar cómo yo le pego, ¿sabes? Para que tenga algo que ver. Entonces, ¿ya viste cuántas cualidades empieza a tener un drum tech? Y por último, él pide mi mezcla. O sea, lo que yo escucho en mis in-ears, él pide que se la mandan. Y como ya me conoce, él también dice, bájale a esto, súbele a esto y así. Yo puedo llegar a tocar con Jesse Joy sin hacer prueba. Y mi mezcla está perfecta, tanto por el monitorista como por el técnico de batería, ¿no? Entonces, yo estoy súper, 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 súper cómodo trabajando con Jerry. Además, que él me hace las tarolas. O sea, antes de que yo estuviera con Perl, yo trabajé mucho tiempo con Jerry. Si ves los videos de mi música, salgo con baterías Raymart. Y tengo bastantes tarolas Raymart. Y actualmente, tanto en el 90s, todo lo que he grabado de 90s. Y Jesse Joy siempre han sido con tarolas Raymart, ¿no? Entonces, ahora sí que para parar de dejarle dar flores a mi amigo Jerry. Además, es un gran amigo, ¿no? Lo merece, ¿no? Sí se lo merece. Además, es un gran amigo. Pero está padre. Esta parte de la parte técnica que conozcan bastante de música. Es algo que vengo hablando entre técnicos y como en la industria de nosotros. Decir, hay que prepararnos. ¿Por qué? Porque tú mencionaste antes de que platicáramos algo muy importante que es el workflow. Y el flujo de trabajo, pues es todo. Porque es lo que te hace rendir, es lo que te hace estar de buen humor. Y si tú estás con energía y estás de buen humor, vas a proyectar eso en el escenario. Parece una cosa chiquita, pero no. Proyectas eso en el escenario y el artista siente esa energía. Entonces, el artista ahora se siente feliz. Entonces, el artista ahora proyecta esa felicidad y el público te lo regresa por 10 mil. Sinergia. Sinergia. Entonces, parte de eso. Parece que no, pero es tan importante porque una piedrita en el zapato te puede arruinar la experiencia más bonita de tu vida. Una piedrita en el zapato. Entonces, por eso creo que es súper importante que la parte técnica, los ingenieros y los músicos demos lo mejor de nosotros. Estemos preparados. ¿Para qué? Para que al final fluya esa música y pues sea lo que a todo mundo nos llena. Pero básicamente, y ahora cuando voy en el 90s está Ilan, un gran amigo también, que él está, digamos, es muy buen técnico. Está aprendiendo un chorro, está cada vez y tiene todas las ganas de prepararse. Y él también está, arma la batería. Él la tiene más complicada conmigo porque él tiene que armar una batería 10 veces más grande. Entonces, es bájale aquí, bájale, súbele acá. En cambio, con Jerry son dos platos, tres platos y se acabó. En cambio, con él es el plashito que con el micrófono. Entonces, es una tarea más severa, la verdad. Y le mando un gran saludo también a Ilan, que es súper, súper buen técnico, súper chido. Y ahí estamos entre los dos haciendo equipo para yo ayudarle en las cosas que él necesita y en las que yo necesito también, ¿no? Lo que pasa es que para ser técnico hay que saber tocar, la verdad. Eso es lo que te va a ayudar. Y independientemente de eso, digo ya extendiéndome, creo que en cualquier área de la música, si haces podcast, si eres iluminador, si eres ingeniero, si eres manager, si eres tour manager, es muy importante que tu acercamiento con la música sea tan cercano como poder medio tocar un instrumento. Tan así te lo digo que todos, sin excepción, los mejores que conozco en otras áreas de la música son porque medio tocan la guitarra, medio tocan la batería o saben un poquito o son melómanos, ¿sabes? Todos, todos, todos los que conozco que son siempre los mejores tienen esa característica. Y los que no les gusta su chamba son justo los que no les, no escuchan tanta música o nunca tocaron, ¿sabes? Es muy marcado, ¿no? Ok, te ha tocado ahorita que nos comentas, este, igual sin decir nombres, quieres, que ya acomodaron tu batería y ya está todo listo, pero llegas y está todo mal, pues, esto que está súper desafinado, que... Tiro por viaje. Ok, y por ejemplo, ahí, ¿cómo lo solucionas o qué se hace en esos casos? Ahí te va. Lo que pasa es que a veces no se trata de una cuestión de rockstarismo de llegar y que mis cosas ya estén armadas. Se trata de una cuestión de logística. Claro. ¿Sabes? La gente llega, pone un escenario, después del escenario ponen los equipos, después afinan o arreglan los equipos. Si yo tengo un horario predeterminado de hacer soundcheck, ponle de 5 a 6, es porque a las 6 abren puertas y a las 6 ya no se puede hacer ruido. Entonces, no tiene caso que yo esté antes porque tienen que avanzar toda esa parte técnica. Cuando llego y la batería está desafinada, nos metemos en un problema de tiempo, ¿sabes? Se me hace que no terminamos. Y por eso creo que es importante saber de los instrumentos, porque si tú eres un técnico y no sabes, nunca has afinado, pues, repito, este es un mundo de ideas y tienes que tener la concepción de las cosas. Siempre les digo, ¿cómo suena un tom de 12 para ti? Cántame, ¿cómo suena un tom de 12? ¿No? Entonces, si te dicen, ¡tum! Mijo, eso no es un tom de 12, ¿sabes? O sea, así no suena. Por más que le aprietes a un tom de 12, no suena. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo vas a afinar? ¿Desde dónde afinas, entonces? ¿Desde un libro? No. Tienes que tenerlo acá, aquí, ¿no? Entonces, pues, ¿qué me toca hacer? Mira, como yo les digo, las primeras veces digo, no sabes, no pasa nada. Te explico, te ayudo. Mira, es así, hay que hacerle así. Si traen su TuneBot, ponle así, así, asá, asá. Y pues, si no, lo tengo que hacer yo, ¿no? Sí me ha tocado a veces que estoy de mal humor, que me pongo de mal humor porque el transporte estuvo mal, porque no nos dieron desayunar y ya llegas y encima la batería no está afinada. Dices, ahora tengo que estar más tiempo y a veces está el solazo, ya sabes, acá. Y sí te puedes poner de mal humor, pero lo tenemos que resolver de todos modos. El show tiene que continuar y contentos o felices. Pero ves, o sea, esas son las cosas que te digo. Ya, si tenías chance, si no habías dormido porque vienes de un hueso anterior y habías pensado que ibas a llegarte para el hotel para dormir, ya no. Y entonces eso empieza a ser una cadena de cosas. Y sí te puedo decir que, pues, estos últimos años he tocado bastante y ya son las pequeñas cositas durante el proceso que pueden hacer que te pongas de mal humor. Por ejemplo, que te toque un asiento en medio de un avión, ¿sabes? Pues esas cosas que todo mundo dice, ay, qué mamón, ¿sabes? Entonces, a eso es a lo que vuelvo, depende de las circunstancias y sí, pero lo que tú no sabes es que no he dormido en tres días y la ventana hace que yo pueda dormir y en medio no. Entonces, en fin, cosas, cosas de estas. Por ejemplo, ahorita que comentas esto del sol, es normal que, pues, el sol o el frío expanda o comprima las moléculas de todo en general. Entonces, pues, los instrumentos no son la excepción, puesto que son de madera y de componentes naturales, pues. ¿Qué tanto te puede llegar a pasar que ya está afinada y todo increíble, pero por el sol? Me ha pasado, me ha pasado. Mira, imagínate que la tarola a mí se me desafina en el transcurso del show. Yo a veces veía, no sé, a Marco Mineman o a bateristas muy perros que andaban con su llave y yo decía, ¿qué le mueves? Ya está afinada. No, resulta que sí se desafinan. O sea, con los golpes la batería se empieza a desafinar y por eso hay que estarle dando. Entonces, sí estoy acostumbrado a eso. O sea, yo ya sé que si hay sol, lo dejo ahí y cuando yo llegue va a haber que moverle un poquito, ¿no? Pero el truco bien fácil que yo hago es, ya está el tom, mi tom no debe tener arrugas, digamos, alrededor. Entonces, cuando yo llego, lo primero que hago es poner el dedo ahí y si veo una arruga, digo, ya sin tocarlo ya sé que se aflojó de ahí. Y si le pego y suena de una forma, también ya sé que es lo que hay que arreglar, ¿no? Entonces, sí, sí, mira, me ha pasado de todo ya en este punto de mi vida. Lo único que no me ha pasado es que me dejan así al baño mientras estoy tocando. Es hacer popó, pipí, sí, y he salido corriendo y he llegado así rayando. Pero creo que el cuerpo se acostumbra a eso, ¿no? El cuerpo se acostumbra, sí, nunca me ha pasado. Sí, a mí tampoco. Pero sabía de historias, sabía de historias. Sí, sabía de historias. Pero este, no, 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 o sea, sí, mira, al final tenemos que resolver. O sea, se resuelve si se rompió, se me ha roto el parche entorchado. De repente estoy tocando y veo a Jerry así tirado en el piso, cambiando el entorchado así, sí, así como mecánico. Sí, 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 o también a veces llega y está Ilan y ya sabe como el movimiento. Yo por eso les digo, la tarola nunca la aprieten dentro del atril. Ya ves, muchos técnicos tienden a apretar porque todo mundo quiere que esté bien seguro. No, dos cosas digo, como una parte. Nunca aprieten mucho su canasta de la tarola porque le cambia el tono, le cambia, lo comprime, ¿no? Un tom, la gente que pone los toms en atriles de tarola, también tienden a apretarlos, no se hace, así no se hace, le mata todo el tono al tambor. La vibración. Ajá, se la mata toda, ¿no? Entonces, este, ¿qué te estaba diciendo? Ah, sí, del entorchado, te estaba diciendo, ¿no? Pero ¿por qué te dije eso? Eh, de las malas experiencias que llegan a pasar en vivo. Ah, te digo, me va a pasar, que se me rompe el del bombo, este, y la cosa es que uno va resolviendo. Ah, te decía que Ilan, Ilan de repente ya sabe cómo cambiar la tarola, o sea, lo prevengo y es como de listo, una, dos, pum, tres, ¿sabes? Ya mecánico de Fórmula 1. Mecánico de Fórmula 1, tal cual, así, tal cual. Entonces, sí, se pone, se pone interesante, se pone una chica. Ok, hablando de esas malas experiencias, alguna vez, digo, porque esto me ha tocado verlo, vivirlo, ¿te ha tocado que olvidas tus baquetas? Sí, sí, me ha tocado de todo, la verdad, me he olvidado de platos, fui una vez a abrirle a Guns N' Roses y me olvidé de los platos, y Lalo Carrillo me los prestó, este, me pasó una vez que fui a tocar en noventas y pensé que habían llevado mi baquetero y pues yo no traía baquetas, entonces toqué con baquetas remendadas, ahí gracias a Ilan, por ejemplo, este, toqué y hay un video ahí de Instagram que subí, que no sé, tocando la canción de Vive, que es de Cabá, que justo en ese, es la fecha en donde no tenía baquetas, tenía como una buena y otra así, que no se rompa, que no se rompa, imagínate las baquetas, y me pasó desde, o sea, te digo que soy distraído, entonces yo soy, yo tengo, yo soy el rey de esas anécdotas. Entonces, me tocó también que cuando iba a tocar a bares, llegaba y el pedal, tocaba el pedal así, o sea, el bombo así, ¿sabes? O a veces con el tom de piso, pero a veces así, pero sí, no, me ha pasado, es más, hasta me he olvidado de la batería, pero por mala comunicación, ¿no? ¿Había qué traer? ¿No había aquí? No, sí, me ha pasado de todo, sí, in-ears, olvidado, baquetas, tarola, pedal. ¿Y lo de los in-ears, te prestan otros? Sí, me prestan otros y pues con eso se resuelve, mientras yo escuche el click, ya, ya no me preocupo por nada más. Ok, este, para ti, ¿qué es la madurez en el instrumento? Para mí la madurez en el instrumento creo que es aceptar esto que te he venido diciendo durante toda esta platica, que todo es para la música y no es para uno, y que las decisiones musicales que tomemos vengan a partir de eso, que no antepongan mi ego o lo que quiero que vean, sino lo que mejor le va a la música. Es muy difícil desprenderse de esto porque si vas a suplir, hay muchos bateristas o muchos músicos que sí hacen su chamba, pero también quieren que los vean porque también si no tienes visibilidad, pues a veces no te pelan, entonces entiendo que sea algo natural, pero en conclusión es que tus decisiones musicales sean basadas en lo que es mejor para la música y no en función de lo que tú quieres. Y una vez que tienes eso, te das cuenta que ya con eso estás, ¿no? O sea, no necesitas grandes cosas a veces con que vas, ¿sabes? Eso era lo que necesitaba, ¿no? Y son decisiones que se toman en el momento, y entonces tiene uno que aprender a decidir rápido, ¿no? Porque, por ejemplo, como te decía, en el noventas tengo ocho, diez y doce, y si estoy tocando una balada, no voy a tocar el de ocho, me voy directamente al de doce, ¿sabes? Entonces, porque yo creo que eso es lo que mejor le va, no porque me dijeron que es lo que mejor le va, es porque yo firmemente creo eso en base en mi experiencia y lo que he visto, que eso es lo que va, y eso es lo que hago en algunas cosas. Entonces, mucha gente que esté viendo esta entrevista de mis compañeros musicales van a decir, ay, sí, ajá, no, hay momentos, hay momentos en los que se hacen, ¿no? O sea, vean las cosas que he grabado y se van a dar cuenta que no soy tan atascado como en otras situaciones, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tan importante crees que sea la característica o la cualidad de la perseverancia en un músico? Todo, en todo, la perseverancia es todo, o sea, el que persevera alcanza, dice el dicho. ¿Por qué? Te voy a explicar, porque no es tanto de estar nada más contigo, porque, ojo, hay mucha gente que piensa que por estar haciéndolo una y otra vez o como perseverando, por así decirlo, van a suceder las cosas. No, la perseverancia es que te lleva a diferentes situaciones, ¿sabes? O sea, perseverar en la música significa que me voy a enfrentar a un montón de situaciones y no me voy a desanimar a la primera de cambios, sino que voy a intentar, si me hablan para tocar en un bar, si me hablan para tocar con un artista, si me hablan para tocar en la calle, si no hay nada, ¿sabes? Es perseverar, es seguir ahí y conforme a esas experiencias que voy viviendo, yo me empiezo a construir también y eso es lo que te hace crecer en realidad. O sea, no sabría yo muchísimas cosas y a la primera me hubiera yo bajado del barco, ¿sabes? O sea, tú tienes que ir pensando en que te vas a enfrentar a un montón de cosas que no estás acostumbrado y son justamente esas experiencias las que te van a hacer crecer. Ahí están los secretos. No hay una escuela que te lo enseñe, no hay una persona que por más que te lo cuente, lo tienes que vivir en carne propia porque es en base también a tu experiencia, a tu percepción y cómo concibes tú las cosas. Claro. Ok. En una analogía de una pirámide ascendente, la trayectoria de un músico, ¿en qué nivel crees estar, crees que estás más cerca de la cima cada vez, que todavía ves la cima muy lejos? ¿Lo dices para mí? Sí, 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 para ti. O sea, de manera personal. Lo que pasa es que ya me he subido a varias pirámides, ya he estado en la punta de la pirámide y cuando he estado en la punta de la pirámide me doy cuenta que hay más pirámides que subir. Ok. ¿No? Entonces, yo creo que esa pirámide es muy relativa a lo que tú piensas. Por ejemplo, Sí, sí, sí. Mi primera pirámide pudo haber sido tocar en vivo. Ya está. Y cuando dices tocar en vivo, ahora es tocar bien en vivo, sin que me ponga nervioso, ¿no? Ah, sí. Entonces, yo creo que si me lo preguntas ahora qué es lo que quiero alcanzar, musicalmente he hecho muchas cosas de las que he querido. Si me preguntas cuál sigue siendo mi sueño, sería estar tocando por todos lados, pero cosas mías. Sí, sí, sí. Es un gran festival. Digo, si yo me pudiera tocar con mi proyecto en algo así, en Japón, en Suecia, eso sería lo máximo para mí. Creo que eso sería la última pirámide a conquistar. O sea, pero estoy seguro que una vez, si un día llego ahí, sé que va a haber otra. Va a haber otra. Sí, sí, siempre hay. Luego voy a querer ser mejor papá. O sea, digo, ¿sabes? Siempre hay cosas que querer conquistar, pero no. Yo creo que más que llegar a un objetivo, estoy, aprendí a disfrutar el camino, ¿no? O sea, como te contaba antes de la entrevista, a lo mejor una pirámide, una pirámide sea que yo quisiera monetizar en YouTube, ¿no? Y llego a YouTube y ya puedo monetizar y sabes que al final ya no lo quiero, pero ya lo logré. Ya entendí qué se siente o que mi baqueta tenga el nombre ahí, ¿sabes? Ya lo hice también y cuando lo tienes, a veces te das cuenta que realmente no era tan importante esa pirámide. Lo único importante es saber qué se siente y poder entender el valor ahora, ¿sabes? Y no lo vas a saber si no lo haces. Entonces, ¿cómo lo haces? Perseverando. Todo está conectado de alguna forma, ¿sabes? Así lo pienso yo. Sí, claro. Está súper bien. ¿Qué tips básicos crees que todos los bateristas deberían saber? Poder afinar una nota cantando. Ok. O sea, notas musicales, no notas de los baterías, pues. Sí, sí, sí. Eso es para mí lo primordial. Creo que eso es lo que te da, en inglés dice awareness, no sé cómo lo podemos traducir, como la capacidad de estar pendiente de, ¿no? Sí, sí, sí. Como estar pendiente de todo. Si tú tienes la capacidad de como poner el pitch donde debe de ser, eso ya tienes media guerra ganada ahí, la verdad. Y creo que ejercicios auditivos son súper importantes para que entendamos que el baterista es un músico más, ¿no? Y que aporta muchísimo más un baterista que es musical a un baterista que solamente está tocando. Ahora, dentro de la parte, o sea, es como muy en general, pero ahora ya haciendo, porque yo sé que este consejo muchos lo van a ver y van a decir, ay, nada, no es cierto. No, sí es cierto. O sea, si tú vas a mi clase, lo primero que les digo, a ver, canta esto. De ahí ya sé en dónde están, cuál es su parámetro, ¿no? Pero creo que si ser un baterista normal, promedio, que queremos tocar y que todos estuvimos en un punto ahí, que sepan agarrar bien las baquetas sería lo principal y que entiendan que no existe, no existe, no existe la técnica perfecta. Decir que, ah, es que yo toco con muñecas. No, es que los dedos son mejores. No, pues que a mí mi maestro me dijo que lo mejor es tradicional. Eso no existe, porque todos los cuerpos son diferentes. Entonces, el consejo aquí es quítate esas ideas de la cabeza, ve con mente abierta y entiende lo que es mejor para ti. Entonces, aprende a agarrar las baquetas de la forma que mejor te funciona a ti, sin que es lo que te dijeron o que tu ídolo usa. Eso sería una cuestión de claridad mental para no empezar con, ¿cómo se llama? Con reglas o con obstáculos. Yo tuve muchos obstáculos en mi vida por cosas que me dijeron y por cosas que yo me inventé solito. Repito, es un mundo de ideas y la idea es lo que te acciona y eso te puede, no sé, te puede bloquear muchas cosas. Un ejemplo rápido que te voy a hacer para hacerlo más práctico. Cuando yo veía a bateristas tocar, para mí tocar los dobles, pues se me hacía como fácil, porque es más fácil hacerlos con dobles que con singles, ¿no? Sencillos. Entonces, yo veía que algunos bateristas hacían dobles en los toms y no me gustaba su sonido. Entonces, yo decía, no, que fue a sonido, así dobles. Yo me prohíbo hacer dobles en los toms. Así me dije yo. Y crecí, sí, añísimos y de repente iba a practicar un feel, no, dobles en los toms, no. ¿Sabes? O sea, una idea totalmente absurda, pero seguramente alguien de cualquier instrumento ha tenido alguna, alguna, este, ¿cómo se llama? Una idea así. Conozco amigos que dicen, no, acordes mayores así con triada, no, ¿sabes? ¿Por qué? No, no, son ideas nada más, ¿no? Entonces, después cuando me puse a estudiar a varios bateristas, me di cuenta que hacían dobles. O sea, esa pequeña cosa que a mí no me salía o que no entendía de X o Y batería era porque hacían esos benditos dobles que yo no me permití hacer por años. Y ahora ya me los permito, pero antes no. Entonces, te digo, todo parte de una idea, mente abierta, mente abierta. Ok. Ahora, entrando a esa parte de las experiencias personales, ¿cuál ha sido tu experiencia más satisfactoria? Por la música, obviamente. Ok, pues han habido varias, la verdad. No creo que haya una más satisfactoria, pero hay una que me acuerdo muy chistosa porque cuando yo era niño o cuando estaba en la secundaria, me gustaba salir de la escuela y poner las ruedas de caifanes a todo volumen. Y a veces me imaginaba que yo era Sabo, a veces me imaginaba que yo era Saúl o a veces era Alfonso, como te digo que me gusta todo. A veces según yo era Markovich y me ponía en el espejo así jugando con una escobita ahí que tenía de juguete con mi hermana. Jugamos y hacíamos la mímica, ¿no? Hay fotos de eso y todo. Y me acuerdo que, pues ya sabes, en algún momento cierras los ojos y me vi en la batería, ¿no? Yo desde la batería vi a Markovich tocando, ¿no? Tocando cualquier solo que tú te imaginaras, ¿no? Y pasaron los años y no sé por qué tocando con Markovich me pasó, me acordé de eso, ¿sabes? Me acordé de mi infancia y fue como cerrar los ojos, me vi chiquito así viendo eso como me lo imaginaba y abrí los ojos y dije, ya estás aquí. Eso yo creo que fue lo más satisfactorio porque lo vi, lo vi y no me imaginé que lo iba a lograr. Y la verdad es que tampoco lo trabajé como el objetivo de, ah, quiero tocar un día con Markovich, no. O con Caifanes, no. Simplemente fue algo que me gustó que vi, cerré los ojos y lo vi y cuando se materializó, dije, órale. La ley de la atracción y la fuerza de perseverar o de lo que tú quieras, pero estuve ahí, ¿no? También la fortuna de poder pagar algo que sea algo importante para ti, puede ser el nacimiento de tu hijo, puede ser tu casa, puede ser tu coche, puede ser una operación que tu mamá necesitaba. Que venga del trabajo de la música no tiene precio porque sabes que, sabes todo lo que tuviste que hacer para que eso sucediera y es un trabajo el más honesto porque no podemos mentir en ese trabajo. O sea, sí, pero no. Mi punto es que son estas manos o las tuyas, las que estuvieron ahí y que se materializó en un dinero que ayudó a que mi mamá pudiera estar bien o mi papá, lo que sea. Esas son las satisfacciones más grandes que me ha dado en la música en general y la satisfacción de estar haciendo música no tiene precio. Es lo que más me gusta hacer y es la forma con la que mejor conecto, ya sea con la gente que no conozco y con la gente que conozco. Me siento bendecido porque la gente con la que toco son mi familia. O sea, mi familia ahora extendida, por así decirlo. O sea, con Jesse Hoy está Pablo en el bajo, está Harry, sabes? O sea, son gente. Pablo lo he tocado con él toda mi vida. A Harry lo conozco desde que vine acá. Entonces, y no por hacer menos a mis otros compañeros de banda que también son familia. Pero mi punto es que esa satisfacción de estar tocando y que toco una notita y que te volteas a ver y esa complicidad que tienes con tus compañeros no tiene precio. Porque es una intimidad distinta, sabes? Y eso es una satisfacción que es difícil contártela. Tú seguramente la conoces cuando te ha tocado amarrarte con alguien o congeniar con alguien. Pero esa es la verdadera satisfacción. O sea, la música que te entra por todos los sentidos y que puedas compartirlo con la gente que quieres y con la gente que quiere escucharte no tiene precio. Entonces creo que esas serían las cosas que más. Pero esa es una constante. Y ahora como un highlight de lo que venimos hablando, te digo, son estas cosas. Y ojo que no he tocado tanto con Markovic, tampoco como para decir, sabes? Pero también me ha pasado. Si me ha tocado, por ejemplo, estar muy cansado y estar empezando a tocar una suplencia o con algún artista difícil que estás cansado. Y decirte, te acuerdas que esto era lo que querías? Ya estás. Ya estás aquí. Ahora agárrate. O sea, ya estás montado en el burro. Ahora aguanta los reparos, sabes? Porque te digo, ahora sí que hay que cuidar lo que deseamos porque si se cumple, si lo trabajas y al final no sabes cómo va a ser ese sueño. Pero en mi caso creo que ha sido tan satisfactorio que si tuviera la oportunidad de volver a nacer, lo volveré a hacer una y otra vez. ¿Cuál ha sido tu experiencia más triste? La experiencia más triste? Tocando? Sí, sí. O por que hayas vivido por la música. Que haya vivido por la música. Fíjate, hubo una apenas, no hace mucho, el año pasado, el grillo que en paz descanse, pues nos falleció en un concierto. Él era el de seguridad y pues se sintió mal. Fue al baño a vomitar y nunca más regresó. Es demasiado shockeante y lo platicamos como desde el cielo al infierno porque fue un muy buen show en Bogotá. Y bajamos con toda la energía y wow, qué show. Y cuando bajamos a esa experiencia fue muy triste, muy dolorosa. Yo sé que a lo mejor, no sé si cuenta como que la música me lo dio en sí, pero pues es parte de. Y otra de las cosas que a lo mejor la música pudiera darte de forma negativa es que a veces no te sientas lo suficientemente bueno. La música te cuadra, por así decirlo, y te dice tú hasta aquí das, hijo. ¿Sabes? O sea, sí, el que persevera alcance y que mis sueños sí, pero en cualquier área de la vida necesitas ciertas cosas para poder desarrollarte. Te aseguro que si Jordan no hubiera tenido la mano como las tenía o no hubiera tenido una cierta altura, no hubiera sido Jordan, ¿sabes? Entonces en la música también se necesitan ciertas cosas para poder sobresalir. Y cuando te enfrentas a un músico o ya sea que tenga más talento que tú o que esté mucho más preparado o combinado, te ubica y te hace sentir mal, te hace sentir menos, te hace sentir que no vales, te hace sentir que todos estos años han sido en vano, que no eres realmente tan talentoso. Y se traspolaba que tu mamá te dijera, pero tú eres muy buen músico y tú por dentro estás destruido y dices, no es cierto, mamá, tú no sabes, ¿sabes? O sea, tú no sabes, porque me amas, me dices que soy buen músico, pues yo ya me comparé con, no sé, Dennis Chambers y me di cuenta que yo no tengo su talento. O sea, no nada más no es tocando. Este talento, el que te digo, se nota cuando estás en una situación, en un ensayo, en una plática, no tocando, porque ahí pues ya es, ahora sí que el final. Pero cuando tú conoces a un músico y su capacidad musical, cuando estás componiendo, cuando estás arreglando, cuando estás sacando una rola, cuando estás viajando con ellos y cómo empiezan a percibir todo su entorno, ahí esa parte de la música cuando te ponen tu lugar y si tú anhelaste estar en un lugar y si tú te veías como que estabas en este nivel, esos bajones te parten. Y tú tienes que tener la madurez y el tesón de decir, no importa que hayan mejores que yo, voy a seguir. No todos son Messi, no todos son cristianos y ahí están de todos modos, ¿sabes? Y créeme, no es fácil. O sea, cualquier persona que te diga que es fácil, no lo es. Y estoy seguro que no es fácil estar en el mismo equipo de Messi y que todo el mundo vea Messi. Ah, Messi, Messi. Y a ti dice, sí, tú párate, ¿no? O sea, entre los músicos también pasa. Casi toda la banda, ¿no? O sea, van por el artista, ¿no? No van por, es que voy a ir a ver a Chus. No, no, no. Y eso, hablo, no hablo del artista, hablo de los músicos, de nosotros los músicos. El artista puede tener muchísimo menos talento que tú puedes. Es más, puede no tener talento, pero es el artista. Entonces, secuestra parte, tan, tan. Hablo de los que son de tu misma raza, pues. O sea, raza me refiero, no de la gente raza, sino de tu misma especie, ¿sabes? Que son los mismos que dicen. Estoy seguro que muchos han contado historias parecidas a lo que estoy contando. Y cuando te enfrentas a eso, es como, ah, pues no, no. Yo no traigo eso, yo no puedo con eso. O sea, seguramente te ha pasado verlo en otra cosa, ¿no? Como que te explican una fórmula matemática. No la entiendes, mira, es bien fácil. ¿Cómo le hace? ¿No? Ah, no entiendes cómo hacer esto. O, por ejemplo, ves que un baterista te explica una cosa y tu compañero lo hace así. Esos bajones que te da la música son, uf, o sea, son ganchos al hígado que dices, no fue tocando, fue la capacidad que él tuvo. A lo mejor él tiene más inteligencia, a lo mejor, ¿sabes? Pero te ubica, esa ubicación y ese lugar donde te ponen, puede ser que no te guste. Por lo general no te gusta. Entonces eso duele, lastima y te hace sentir mal y te bajonea, la verdad. Claro. Y por último, ¿tu experiencia más chistosa? Mi experiencia más chistosa, tocando, ¿verdad? Sí, sí. ¿Dices? He tenido un montón, la verdad, también. Ok, ok. Pero, este, me ha gustado mucho tocar cuando estamos disfrazados. O sea, es una burrada, cada vez que me toca como disfrazarme, es más, me pasa algo bien extraño. Yo me pongo unos lentes para tocar y siento que soy otro. Ok. Como no tengo contacto visual, estoy como, me siento como protegido y no sé. Entonces con las máscaras y ver a todos como en sus lugares tan serios, a los técnicos, a los ingenieros con sus máscaras, creo que ha sido de las cosas que más me ha tocado reírme. Y también caídas, ¿no? Que suceden, este, o inclusive errores garrafales que a veces ha cometido algún músico que es realmente chistoso, ¿sabes? O sea, me ha pasado a mí, por no ver la lista o creer que va una rola, pues a avanzar y, pues a hacerlo, ¿no? O sea, a tocar una rola que no va. Se me hace chistoso. Antes no me lo tomaba muy a pecho, pero ahora no me lo tomo tan a pecho. Es música, nadie se va a morir si me sale mal, ¿sabes? Nadie se va a morir. Y no te regañan. O sea, sí me han regañado, ¿no? Pero, por ejemplo, esto que te cuento me pasó con Alex Ubago y, pues, me dio mucha pena. Pero, pues, ¿qué hacemos? O sea, ni modos. O sea, que vuelva a suceder y listo. Me ha pasado, como ya sé yo, y con Alex, con Kaba, creo que no. Pero sí ha pasado de iniciar las cosas y... Más bien, errores garrafales que no te queda también más que reírte porque, pues, ni modos. Acuérdate que te digo, la decisión la tienes que tomar en un milisegundo y, pues, ya. Sorry. Se me fue. No. Me ha pasado, por ejemplo, con Joy, y hace cuenta que a veces soy como una seña para hacer porque se queda en una canción que se llama Esto es lo que soy. Y me hace... Hace cuenta que la canción acaba en Esto es lo que soy. Pero me la aplica y me hace... Esto es... Lo... Y ya está lo que ha pasado a propósito, ¿no? ¿Cómo me siento? Tengo. Y para mí, cuando es primera vez, les explico. y dichosa del mundo y saber que toco con mi familia y que hasta el día de hoy puedo bajar y mandarle un mensajito a mi mamá y mi papá es que aún viven, sabes, decir gracias porque por ellos estoy aquí también en cierta manera entonces no, estoy viviendo un momento, más bien he vivido mi vida muy feliz con los altibajos de todo lo que te comento tanto de lo personal o musical pero en general, mira, tengo estas manitas te lo estoy comunicando, estoy todavía con salud y eso no tiene precio y a partir de ahí, todo es ganancia entonces, no me puedo quejar porque si me quejo, me corren ok bueno, pues ahora sí, para concluir este episodio la conclusión es totalmente abierta a lo que nos quiera compartir el invitado ya sea una reflexión a partir de lo que hemos estado platicando, algún consejo algunos tips lo que gustes, una anécdota lo que gustes decir para cerrar el episodio, adelante fíjate que traigo algo en la mente y de hecho te felicito por hacer lo que estás haciendo gracias porque más allá de la satisfacción personal que te dé a ti o el entretenimiento que le des a la gente lo que necesitamos hacer los músicos y la gente que trabajamos en esta industria es justamente hacer industria hacer comunidad y hacernos notar porque yo veo cuando tú subes un reel o un video tú te das cuenta los comentarios que la gente te hace y vienen 100% desde la ignorancia ¿sabes? desde el tipo que te contrata y que te quiere pagar cinco pesos es un ignorante porque no sabe lo que cuesta tu instrumento no sabe lo que cuesta aprenderlo y con lo que tienes que nacer porque hay cosas que ya se traen de nacimiento y gente que no y lo voy a contar de una manera de una manera sin ofender a nadie pero pero a mí me pasó que tocando en un bar se me acercó un mesero y me dijo pues es que ustedes se la llevan bien chido pero venía desde una envidia venía desde un coraje no 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 de ah que padre no de un halago no no o sea me dijo se la pasan bien chido primero que no vienen y no hacen limpieza ok segundo no tienen que venir desde las 3 de la tarde en el cambio de turno luego vienen nada más tocando un ratito y toman les dan de tomar y encima les pagan más que nosotros no en ese momento hay dos caminos o sea yo puedo tengo el control o el o la oportunidad de poder darle por su lado o o no sé lastimarlo humillarlo no y yo me acuerdo que le dije te voy a contar una cosa sin ser mala onda parece que no pero me costó un chorro prepararme para poder tocar la batería me costó un buen mira tengo que coordinar y aunque no lo creas fui a la escuela y le digo tan difícil es que qué te parece si cambiamos de trabajo hoy crees tú poder hacer el trabajo que voy a hacer yo no pues no crees que yo puedo hacer el trabajo que tú haces no pues sí porque yo hoy resuelvo y mal se me puede caer pero por lo menos una copa voy a llevar bien a la mesa y estoy seguro que ese mesero si no tenía nada de música en sí en su habilidad pues no voy a poder hacer nada no no me acuerdo por qué te estaba diciendo esto de la historia la verdad recuérdame por qué la conclusión de que una reflexión que traes como recientemente en la cabeza algo así sí pero ah sí entonces mi punto es de que la gente no entiende el valor no entiende el valor de las cosas que hacemos no entiende la complejidad de lo que hacemos el desgaste físico el desgaste emocional y que nosotros lo único que queremos es trabajar toda una vida para regalarles minutos de felicidad a la gente porque eso nos hace felices entonces creo que hacerle saber a la gente qué es lo que nosotros vivimos qué es lo que nosotros pasamos creo que a lo mejor pudiera crear un poquito más de conciencia para que para los nuevos músicos que vienen o nosotros mismos tengamos derechos laborales por ejemplo tú sabes o sea no tenemos nada que nos respalde no tengo ninguna organización que me proteja como trabajador está el sindicato pero el sindicato no se mete con los artistas hay que decirlo nos pueden correr y muchas veces no indemnizan te pueden correr por cualquier cosa pueden tardarse mil años en tus pagos y nadie va a hacer nada entonces esa parte te lo digo no solo yo todos los músicos estamos hartos y estoy seguro que esto pasa en un montón de áreas de la vida sabes pero con los músicos pues lo estoy viviendo no y si mi hijo quisiera ser músico yo no quisiera que tuviera que pasar esos maltratos de la gente que está hasta arriba que a veces están hasta enojados porque ellos quisieron ser músicos y no pudieron y te tratan justamente de la patada por eso entonces te decía como hace rato que puedo aportar yo para que esto cambie no voy a ir de mártir a hacerse la tosa a todos los artistas o me voy a ir a parar al senado a buscarles por los músicos dentro de mi desde mi trinchera la educación y el decir hey mira esto es lo que somos eso es lo que tenemos eso es lo que existe y estoy seguro que esto que estoy diciendo le va a llegar a algún chavito de 14 años gracias a ti y entonces ya va a tener otra chip en la cabeza ¿no? entonces hasta que tengamos esas cosas y esa notoriedad y ese valor que tiene la música dentro de la cultura y de una sociedad creo que las cosas van a empezar a cambiar va a ser un cambio muy lento pero tiene que empezar por algo y creo que decirlo ya es algo y por eso yo también hago cosas y contenido o sea mi contenido más allá de o sea no voy a decir que no lo hago por mí lo hago por supuesto por mí para que me vean porque tengo deals con las marcas y eso es lo que se necesita el día a día pero dentro de lo que cabe en el trasfondo yo lo que quiero es que la gente sepa cómo es para que nos valoricen y entiendan porque ni nuestra propia familia sabe lo que valemos y esa es la verdad tu familia no sabe a lo mejor que tu podcast está bien chido o que eres lo sabe nada más porque a lo mejor pero no los ven sabes yo voy a sacar mi música ah que por cierto te traje un disco ahorita te lo doy y le enseñas el disco mira escucha mamá mi canción ah está muy bonito hijito sabes pero es así entonces es diferente te voy a dar un ejemplo muy chistoso o a lo mejor que no tiene nada que ver y es una especie de tip o para quien sea pero si tú cantas una canción la que sea que tenga una letra muy profunda pero si no dices el contexto y de qué se trata puede pasar desapercibida en cambio en cambio si tú hablas y les cuentas que esta canción es de mi mamá que se quedó le dio Alzheimer y después ya no pudo escuchar mis canciones y no se acordaba de mí y yo te cuento eso yo ya tengo tu atención ya cambié ya te sensibilicé de alguna forma entonces cuando yo te ofrezca esa canción la vas a tomar totalmente distinta entonces eso es lo que yo creo que de alguna forma quiero hacer de decir hey mira este es el contexto en el que vivimos y eso es lo que te entregamos ya decides tú si lo valoras o no pero por lo menos hacer el intento y que no quede al aire ¿sabes? eso yo creo que es una de las cosas que traigo en la cabeza y compartir y pues que nos veamos como personas y no siempre como músicos pero eso no exime que nosotros como músicos tenemos que ser excelente estar lo mejor preparado que podamos ¿no? y creo que ese sería el último consejo prepárense como lo dije apenas tuve la oportunidad de ir a una clínica en Orizaba no conozco un músico bien preparado sin chamba no lo conozco entonces prepárense eso sería el mejor consejo que les puedo dar y con lo otro pues ahora sí que hacer comunidad hacer industria y levantar la mano y decir hey aquí estamos también nosotros que hacemos un trabajo de gran valor y sobre todo que no cualquiera lo puede hacer claro bueno pues de nuevo te agradezco el haber aceptado la invitación a hacer el tiempo de estar por acá y compartir todo esto con nosotros para todos los que llegan hasta esta parte del episodio quiero decir que definitivamente te gustó entonces ayúdame por favor con el like suscribiéndote activando la campana si lo puedes compartir con alguien que pueda interesarle eso también ayuda mucho acá abajo en la caja de descripción van a estar las redes sociales de Chus y las mías también para que vayan y nos sigan sigan nuestro contenido de verdad es totalmente gratis seguir todo este tipo de contenidos y nuestros instagram y nos ayuda muchísimo entonces bueno nos vemos la siguiente semana con un episodio nuevo chao chau Gracias por ver el video.